Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Yaquiri Antonio Vlogs. Espero que estén bien y como ven nuevamente, vinimos a comer comida peruana. Estamos aquí en el restaurante Rincón Criollo. Aquí en la pantalla y en la descripción les vamos a dejar todos los datos para que vengan, que está aquí ubicado aquí en Los Ángeles, California. Si andas por aquí, tienes que venir a este lugar, te va a encantar el sabor, la amabilidad con la que te tienden en este lugar, Rincón Criollo. Porque ustedes, los hermanos peruanos, lo pidieron que regresáramos a probar más comida del hermoso Perú. Apóyennos, suscríbanse al canal si quieren ver más videos de comida peruana, que para los que no saben, ella es puertorriqueña y yo soy mexicano. Aquí debajo de la descripción les vamos a dejar muchísimos videos de comida peruana que hemos probado durante ya bastante tiempo. Si vayan, tienen que ver sus videos porque la verdad, mire, se van a deleitar con tanta delicia que hemos probado de comida peruana. De verdad, vayan. Vamos a probar unos platillos. En el último video nos han recomendado muchísimo. Demasiado, diría yo. ¿Cuál es uno de ellos? Tallarines verde con lomo. Seco de carne con frijoles. Nos han pedido mucho también. Causa rellena de pollo. De pollo. Uy, mi gente, sí vamos a comer como nunca, ¿eh? Sí, así que vamos a probar esos tres platillos. Como siempre lo decimos, cualquier recomendación que tengan de más comida peruana, lo que ustedes quieran, déjenla en la cajita de los comentarios. Sí, sí, sí. Así que sin más decir, vénganse para que vean todos estos platillos peruanos. A ver qué tal, qué nos parecen. Es la primera vez que vamos a probar estos tres. Vénganse, amigos. Entonces, mi gente, comenzamos. Qué rico. Oh, por Dios. Amigos, para empezar, pedimos de tomar, que ya lo había probado muchísimas veces. Sí. Y nos encanta. Chicha morada y una hinca cola de lata. Pero la primera vez que vamos a probar, perdón, vamos a probar la chicha morada aquí en este restaurante. En este restaurante. Para los que no saben, Yaquiria siempre que pide una hinca cola, siempre la pide en lata. Sí, porque a mí me gusta más en lata. No sé por qué, porque dicen que mejor es la de vidrio, pero a mí me gusta más la de lata. Sí, y a mí me encanta la de vidrio. No sé qué ustedes opinan, pero a mí es la de vidrio. Escuchen nomás el sonido, escuchen, escuchen. Uy, uy, uy. Ese sonido a mí me encanta. A mí también me encanta la hinca cola, pero en esta ocasión a mí se me tocó la chicha morada. A ver qué tal está. Salud a todos los hermanos peruanos. Uy, sí está buena. Sí, está muy buena. La hinca cola y la chicha morada tienen que ser heladas. Bueno, mi gente, nos acaba de llegar nuestro primer plato que se llama... Uy, causa... No, es que como es la primera vez... Sí. Causa rellena de pollo. Exacto. Muy recomendada en el último video. Miren qué platillo. Es la primera vez que lo conocemos. La famosa causa rellena de pollo. Aquí les están modelando, miren. Está curioso que trae este... ¿Uva? ¿Trae huevo? No, no es uva. Es este... Oh, no es uva. No, es este... ¿Cómo se llama lo que te gusta? ¿La verde? No sé. Aceituna morada. Oh, yo pensé que era uva. No, es aceituna. Ok. Ustedes, hermanos peruanos, dejen en los comentarios qué es. Yo pensé que era uva, pero parece que no es uva. Vamos a ver. Y trae huevito, eh. Y trae huevo, sí, sí, sí. Luego cocido. Ya. Uy, está muy blandita. Miren. ¿Era? Oh, está blandita. ¿Qué es lo que trae? O sea, trae es el relleno de pollo. Ajá. Pero también trae como papa. Es papa, sí. ¿Sabes qué se parece? Si tiene el olor al... Ay, se me olvidó el que me gustó un montón. Oh, al ají de gallina. Ándale. Igualito. ¿Será que tiene parecido al ají de gallina? ¿O sabrá un poquito al ají de gallina? No, huele igual. No sé. Entonces vamos a actuar. Sí, a lo que venimos. Lo he hecho. A ver. Causa rellena de pollo. Por primera vez. Oh, está buena. ¿A qué te sabe? A la que dijiste. Oh, ¿tiene un saborcito como al ají de gallina? Igualita, mira. Primera vez. Igual. Está bien bueno, ¿verdad? Sí, sí sabe igual. Más o menos. Sí tiene como que un toque. No, no, no. Pero no sabe 100% a un ají de gallina. No, pruébalo otra vez. A ver. Pruébalo otra vez. Lo que te puedo decir primeramente, mi primera reacción es que está buenísimo. La papa tiene un sabor y está bien suavecita la papa. Y el pollo también está bien bueno. Tiene un sabor increíble. Pero en lo personal, para mí, este difiero un poco con Yaquiria. No siento que sabe ají de gallina. Pero para ella sí. Para mí sí. Ustedes, hermanos peruanos, ¿qué opinan? Déjenos en los comentarios qué opinan. Para mí no sabe ají de gallina. Bueno, es que digo que sabe ají de gallina por la papa, la mollonesa y el huevo que lleva. Por eso. No, pero está increíble. Pero está muy buena la causa rellena. Sí. Muy, muy buena. Se la rifaron, la verdad. Como dicen mucho los muñicanos, se la rifaron. Sí. Para mí, del 1 al 10, tiene un 10. Buenísima. Buenísima. A ver, vamos a probar el huevo. A ver qué tal está tan bien. Mitad y mitad. Sí, es lo que quiero probar. Esto. Tienes que compartir. Exactamente. Así, miren. Déjame, no. Déjame te digo algo antes de que te comas el huevo con la causa. A ver. Muchos hermanos peruanos y muchas gracias. Cualquier recomendación se le agradece. Nos están diciendo en los comentarios que la comida peruana, para poderla disfrutar muchísimo, tienes que combinarla. No solamente es comerla poco a poco. Tienes que saber combinar todo y dicen que va a haber una explosión grandísima de sabores. Así que. Miren, aquí está con el huevito. A ver. Vamos a ver. Sí. Oh, sí, le da. A ver, a ver, yo quiero, yo quiero. Le da otro sabor el huevo, ¿no? No. Le da otro nivel el huevo. Oh, no, 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 no. Hay que combinarla. Ahora sí, ya aprendí. Hay que combinarla. Se va a echar la aceituna negra, él. A ver, déjame probarla. Oh, sí, esa aceituna negra. Ya le sentí la semilla. A ver, déjame probarla. Déjame probarla. Aceituna negra. Oye, la semilla negra. Está grande. Soy amante de la aceituna. Me encanta la aceituna. Está riquísima. Muy rico la causa rellena de pollo. Está muy buena. Aplausos para Perú. Aplausos. Mi gente, vamos a probar el segundo plato que se llama seco de res. Con arroz y frijoles. Arroz, frijoles y carne. Carne de res, sí. Carne de res. Y huele esto demasiado rico. La verdad es un plato para, yo digo que es un plato para dos personas porque es demasiado, demasiado. No, y te voy a decir otra cosa que hemos aprendido de nuestros hermanos peruanos. Que el platillo a veces se mira muy grande, pero es para una sola persona. Ok. Así que creo que en Perú comen bastante. Bastante, la verdad. Comen bastante, pero muy rico. Sí, para mí, mi opinión, para mí este plato yo lo compartiría con Antonio. No me lo comería yo sola, la verdad. Sí. Es mucho, mucho, mucho. Vamos a probarlo. Y hay que combinar. Sí. Hay que combinar. Sí, es lo que voy a hacer ya. Oh, sí, está bien suavecita la carne. Sí, miren. Prácticamente no estás ocupando tanto el cuchillo. No, no. Yo pensé que sí, pero no. La carne, arroz y frijoles. Vamos a ver. No puede ni hablar. La carne está bien sabrosa. Tiene un sabor buenísimo la carne. Es bien blandita, sí. Se me deshizo ni vueltas la carne. Te va a gustar muchísimo. Sí, aquí está. Ok. Aquí va. A ver, lo mismo. Hay que combinar. Sí. Hay que combinar. Aquí va. A ver. No, no se pasen, la verdad. No se pasen. A ver. A ver. Está muy bueno. Está buenísimo. La verdad. Qué explosión de sabores. Ya. Todo, todo, todo tiene su sabor único, la verdad. Y cae. Cuando lo mezclas, sientes todos los sabores en un solo. Exactamente. Eso es lo que yo quería decir. Está riquísimo el seco. El seco no tiene nada, pero está bien bueno. No es seco, está jugoso. Buenísimo. Muy bueno este platillo. Al final le vamos a decir eso. ¿Qué le gustó? ¿Quién le gustó? ¿Cuál es el platillo que más le gustó a cada quien? Ya. Pero la verdad, lo que hemos comido está muy bueno. Sí. Está recomendado, la verdad. Sí. No es por exagerar, porque está recomendado. Sí. Recomendada la comida peruana. Y es auténtica comida peruana. Exactamente. Todo hecho fresco. Amigos, ahora vamos a probar nuestro tercer platillo, tallarines verdes con carne de res. Y viene acompañado de papa frita con lechuga y tomate. O sea, papa frita. Papa frita, lechuga y tomate. Lo que se me hace curioso, o más que la carne, yo lo que se me hace curioso probar es el tallarín verde. Quiero probar el sabor. ¿Cuál tendrá el tallarín verde? La pregunta de mí es, ¿de qué se hace la salsa? ¿Cómo la hacen? Ahí sí, no sé. Sinceramente no sé. Si alguno de ustedes sabe, te gané la palabra. Sí, me la ganaste. Si alguno de ustedes sabe de qué es la salsa verde, déjenla en los comentarios también para aprender. Sí, dije no saber porque es un dato curioso para nosotros. Sí. A ver, vamos a probarla. Vamos, vamos. No, es que no se dejan, no se dejan venir. Ahora sí. No se dejan. ¿Estás batallando? Sí, estoy batallando. Ahora sí. A ver, tú primero, tú primero. Ah, tú primero. Sí, tú primero. Es que siempre la dejo a ella primero porque es mujer. Y se le da la oportunidad primeramente a la mujer. Bueno, si él dice eso, vamos. Sí, sí, a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal está? ¿Sí? ¿A qué te sabe la salsita verde? Si no me equivoco, parece que como tuviera como crema, pero lo verde no sé decirte la verdad. A ver, déjame probarla para darte mi opinión acerca de la salsa verde. A ver, primera vez, tallarines verdes. Están buenos, ¿verdad? Están buenos, pero sí se siente como cremoso. Tiene crema. Como que estuviera cremosito la salsa. Ya, tienen crema, pero lo verde no sé con qué es lo que le ponen para que salga verde, pues. Creo que podemos combinar, no sé si estoy equivocado, carne con tallarines verdes. Ya, yo creo que sí. Sí, vamos a combinarla. A ver, vamos a combinar. Carne de res con tallarines verdes. A ver. Ok. Eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Y me parece que también deberíamos de hacerla con papa, ¿eh? Ah. Pero dígame, la pruebo yo así también. Ok. Y ahorita la hacemos con papa. Ok. ¿Es bueno? La carne. Tiene un sazón. Sí. Buenísimo la carne. Mezclando con el tallarín está muy bueno, ¿eh? Te va a encantar. A ver. A ver cómo está. Está muy buena la combinación. Casi tú seguro que te va a encantar. El tallarín solo está bueno, pero combinado ya con la carne, otro saborcito. Yo quiero probar los papas con tallarines y carne de res. Con los tres. Tallarines, carne y papa. Carne y papa, exactamente. Ya te lo hice mejor, mira. A ver. Tiene que saber muchísimo mejor. Sí. ¿Es mejor? No, hombre. Sabe hasta mejor que con la carne y el tallarín. ¿Sí? Sí. Sí, si la combinas con la papa todavía es todavía otro nivel. Ok. Ahí está. Tallarines, papa y carne. Está buenísimo. Así va. ¿Qué te pareció? Me gusta mejor con los tres ingredientes. Estábamos de acuerdo. La papa, la carne le da un montón de sabor a los tallarines. Exactamente. Bueno, mi gente, les vamos a decir ahorita que cuál de los tres platos nos gustó más. Sí. A ver, cuál fue el que te gustó así, el que te vas con un sabor que te dejó en shock. A mí me gustó la causa rellena de pollo. Esa para ti es la número uno. La número uno. La causa rellena de pollo. Yeah. ¿Cuál sería el segundo? El segundo, los tallarines verdes. Oh, ¿lo estás? ¿En serio? Sí. Yo pensé que ibas a decir que en segundo lugar era el seco. No, los tallarines verdes. Oh, los tallarines. Y ya el último, por último, el seco. Oh, el seco. Bueno, yo más o menos estoy de acuerdo con Yaquiria. Para mí, el primero es el seco. Ese es el primero para mí. Me encantó el seco. Para mí, el segundo es la causa rellena de pollo. Ok. Y, por último, los tallarines verdes. Aunque también igual, me encantaron los tres. Cada uno tiene sabor diferente. No se parecen los tres platillos. No hay nada. Exactamente. Cada uno tiene su sabor único. Único, sí. Díganos cuál de estos tres platillos, dejen en los comentarios, es su favorito. Y otra cosa, ¿con cuál de estos tres platos usted acompaña de tomar? Una inca, una chicha, otra bebida típica de Perú. Sí. Y, por favor, si tienen recomendaciones de bebidas de Perú. Lo que sea. Déjenos saber, cualquier comida, postre, lo que sea, déjenos saber para seguir probando comida peruana. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó el video, pero sin antes decirles, les recomendamos este lugar. Sí. Se llama Rincón Criollo. 100% recomendado. Pura comida peruana auténtica. Y en la descripción les vamos a dar más videos de comida peruana. Vayan, corran para que lo vean. Está recomendado. Sí, están buenísimos esos videos. Gracias por estar con nosotros. Sí. No olviden suscribirse, denle like, pique a la campanita. Y nos vemos en el próximo video, mi gente. Vaya, amigos. Cuídense. Cuídense mucho. Un abrazo a todos los que están viendo este video. Y un abrazo también a todos nuestros hermanos peruanos. Así mismo. Bye, amigos. No, para el próximo video. Bye. No, para el próximo video. No, para el próximo video. If I leave tonight